muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bueno pues en un vídeo más y hoy vamos a ver un tema súper interesante del que ya hice un vídeo en el pasado pero he visto bueno tuvo mucho éxito y por eso he decidido volverlo a hacer pero en dos partes y os voy a explicar por qué en los comentarios de aquel vídeo que es el de cuatro efectos ocultos en el pool me habéis manifestado que os gustó mucho pero he visto muchas dudas acerca de un par de efectos y tal entonces pues bueno voy a hacer otra vez en este vídeo la parte 1 vamos a ver el efecto natural y el efecto contrario y en el siguiente vídeo en la parte 2 vamos a ver el efecto inducido y el trazo herido de acuerdo que son los que creo que os generan un pelín de más dudas pues como siempre te dejaré por aquí arriba de redes sociales para que en tales un vistazo y tenemos que me sigas por instagram y también por facebook dado que también en facebook tengo el grupo de los retos que como ya sabéis periódicamente pues subo retos y tal y me lo subís y al tiempo nombre el ganador le hago una mención especial en el vídeo siguiente y ya está ahora mismo vamos por el reto número 6 que es el de la mariposa te animo a que lo veas y que lo subas si tienes oportunidad bueno pues sin más vamos al vídeo bueno pues vas a ver qué fácil es estos dos son muy sencillos de entender bueno prácticamente suceden en cada tiro que hacemos pero quizás si no nos definimos pues y si somos principiantes no sabremos de qué estamos hablando bueno además como sé que mis junkies sois unos suscriptores muy inteligentes estoy seguro de que lo vais a entender esta vez muy rápido bueno vamos a comenzar por el efecto natural que es el efecto natural de la bola blanca siempre nos referimos a la bola blanca y si en algún momento me refiero a la objetiva lo especificaré pero si no siempre me referiré a la bola blanca bueno qué es el efecto natural como es en este tiro vamos a ponerlo incluso más bueno así vale para fijarnos en estos dos tipos de efectos van a tener que ser voy a poner el ejemplo práctico en tiros oblicuos de acuerdo o sea no tiro recto la tronera sino porque todo solamente nos quedaría o de corrido o parada o retroceso de acuerdo pero para estos dos efectos nos vamos a referir siempre a tiros oblicuos de acuerdo bueno digamos cuando se hace efectivo este efecto es cuando golpeen la blanca tanto el natural como el contrario de acuerdo entonces por esa regla de 13 muy sencilla cuando yo golpeé la bola 13 golpeándola incluso en el centro de la blanca sin efecto obviamente a la 13 se va a colar aquí y la blanca como en sentido oblicuo va a salir pues de forma oblicua exactamente va a salir a 90 grados y si no sabéis esta regla tengo un vídeo por aquí que lo voy a volver a hacer que esto es un vídeo interesantísimo para sobre todo para saber siempre hacia dónde va a salir la blanca sin efecto cuando la golpeamos en el centro de su eje vertical bueno pues cuando yo golpeé la bola 13 para colarla aquí de acuerdo va a salir en esta dirección pues calculamos los 90 grados de este ángulo y aproximadamente la bola blanca va a salir para allá pues bueno al salir para allá cuando rebote en la banda se hará efectivo el efecto natural que es que salga para acá vamos a ver un ejemplo veréis golpeando en el centro de la blanca voy a quitarme la chaqueta porque estoy viendo que el micrófono va a rozar así mejor bueno vamos a ver sin efecto fijaos cuando rebote la blanca en la banda hacia dónde sale veis ha rebotado y ha salido para acá incluso se me ha colado que se me haya colado es un matiz muy importante para lo que voy a explicar a continuación entonces el efecto natural de la blanca en este tipo en ese tiro es que salga para acá bien vamos a repetir el tiro entonces qué efecto tendré yo que darle la blanca para evitar por ejemplo que se me cuele aquí de acuerdo en qué lado de la blanca tendré yo que darle para acentuar más ese efecto natural o sea el efecto natural en este caso desde mi perspectiva es que salga hacia la izquierda de acuerdo tanto cuando golpea la adjetiva y como cuando golpea en la banda entonces si yo quiero acentuar más ese efecto natural pues solamente tendré que darle hacia el lado en el lado donde yo quiero que vaya de acuerdo o sea sería a la blanca darle en el lado izquierdo para que tenga su salida natural y acentuársela tal como así esto se utiliza por ejemplo que me ha venido muy bien que se me ha decorado la blanca para explicarlo para que por ejemplo para evitar toneras para que no se va a recorrer la blanca o simplemente porque yo quiero dejarme la bola blanca por este extremo de la mesa y me conviene darle ese tipo de efecto no pues entonces yo cojo golpeo y te dejaré por aquí el dibujito de donde estoy golpeando golpea la blanca pues por su parte izquierda acuerdo y fijaos veis ha rebotado incluso en la negra pero ya se me ha venido más para acá voy a hacerlo otra vez voy a hacerlo otra vez porque me ha rebotado en la negra y no se ha visto bien lo que quería pero bueno tiro oblicuo y efecto veis me conviene por ejemplo llevármela para allá incluso para mí para abrir esa bola y está no este sería el efecto natural de acuerdo siempre golpear en la blanca hacia el lado donde queremos que vaya cuando rebote en banda ahora vamos a ver el contrario el efecto contrario obviamente su propia palabra lo dice no es al contrario de justo de lo de antes o sea otra vez el mismo tiro oblicuo y esta vez pues porque por ejemplo se nos ha quedado esta situación voy a poner ejemplos gráficos que así lo vais a entender siempre mucho mejor por ejemplo se nos ha quedado la bola negra aquí pegada a banda y tenemos este tiro y todo esto está lleno de lisas entonces este tiro de acuerdo si golpeamos natural la blanca se nos va a ir demasiado lejos y no vamos a poder colocarla bien para la negra entonces en este caso nos convendrá que cuando choque en banda no coja su efecto natural que es salir para allá sino el efecto contrario que es o bien frenada o incluso que cuando rebote en vez de salir para allá salga para acá para su lado contrario de su efecto natural de acuerdo en algunas ocasiones conseguiremos esto que salga hasta el contrario pero cuando sea demasiado acentuado pues bueno por lo menos vamos a conseguir frenarla y que no se nos vaya tan para allá de acuerdo o sea yo quiero hacer una colocación después de colar mi bola nueve quiero colocarla para la bola negra si golpeo natural fijaos qué pasa con el efecto natural fijaos que la blanca se me va a pekín no vamos a ver ahora golpeando con efecto contrario entonces el contrario es si el efecto natural es a la izquierda pues le voy a golpear en la derecha de acuerdo te dejaré por aquí el dibujito y veréis qué hace la blanca cuando rebote en banda veis aparte de que se frena va girando rodando para cuando toque su banda se frene me he tirado más fuerte a ver si pudiera conseguir lo que he dicho antes de cuando rebote en vez de salir también para acá pero frenada que rebote incluso para acá es más difícil pero se puede conseguir fijaos esta vez ha rebotado recta ha salido recta veis y así más o menos pues sí que tenemos un tiro más decente para la bola negra no así bueno chicos pues lo dejamos aquí habéis visto que no tiene nada sea simplemente es saberlo y nada siempre es bueno saber esto a la hora de hacernos por nuestras colocaciones con la bola blanca no así pues más o menos podemos manejarla a nuestro antojo y que más o menos posicionarla donde nos dé la gana así que pues nada para hacer un breve resumen efecto natural siempre golpearemos a la bola blanca digamos como para darle una pequeña ayuda para que salga para acentuar más el efecto natural en el lado hacia donde queremos que vaya tras rebotar en la banda y efecto contrario pues justo lo contrario si el efecto natural es x pues le damos al contrario de acuerdo si queremos que salga es el efecto natural es a la izquierda como en el ejemplo práctico del vídeo le vamos a golpear a la blanca en la zona derecha tenéis que tener un bueno iba a decir un pequeño detalle es un gran detalle porque es difícil de controlar la deflexión que ya me habéis oído en muchísimos vídeos hablar de sobre este tipo de fenómeno que sucede en la blanca cuando que es cuando nos salimos del eje vertical hace una pequeña curvatura entonces a la hora de hacer este tipo de golpeos con efecto fuera del eje vertical tendremos que hacer esa pequeña corrección al apuntar que ya haremos otro vídeo más específico ya tengo dos subidos que tenemos que los veas pero haremos más para que se quede más claro y bueno pues nada pues básicamente es eso y nada pues un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego